Hola, tengo el gusto de contarles que este año como Colegio Marymount hemos decidido dar inicio al programa Social Learning in Action que pretende ofrecerle a nuestros estudiantes, sus hijos, oportunidades y experiencias para que entren en relación y trabajo con comunidades vulnerables diversas de nuestra sociedad barranquillera. La idea, por supuesto, es ofrecerles elementos para crecer en la capacidad de comprometerse socialmente con quienes más lo necesitan y desarrollar habilidades para el trabajo comunitario. Este año iniciaremos este trabajo con los estudiantes de séptimo, octavo y décimo grado. En adelante, el resto de los años de la primaria y del bachillerato de nuestro colegio iniciarán su participación en este programa. Contamos con su apoyo y les agradecemos el ánimo que le ofrezcan a sus hijos para el desarrollo del trabajo que realizarán.